Mi Señor y mi Salvador, sacrificio eterno y santo, el Cordero de Dios. Él murió como un pecador, siendo Él el Hijo único de nuestro Señor. Porque tanto amor tiene nuestro Dios, que dio a su Hijo a morir en una cruz. ¿Para qué, si tú crees en Él, para siempre vivas junto al Salvador? ¿Existe un Salvador, el Cordero de Dios? Existe la esperanza, existe la piedad. Existe la salvación, mi Señor y mi Salvador. El Señor y mi Salvador, sacrificio eterno y santo, el Cordero de Dios. Él murió como un pecador, siendo Él el Hijo único de nuestro Señor. Porque tanto amor tiene nuestro Dios, que dio a su Hijo a morir en una cruz. ¿Para qué, si tú crees en Él, para siempre vivas junto al Salvador? Es mucha tu humildad, es grande tu pecar. Mas Él cargó la cruz, por amor murió por ti. Y así se convirtió, mi Señor y mi Salvador, sacrificio eterno y santo. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, Él murió como un pecador, siendo Él el Hijo único de nuestro Señor. Porque tanto amor tiene nuestro Dios, que dio a su Hijo a morir en una cruz. Para que, si tú crees en Él, para siempre vivas junto al Salvador. Por favor, gracias por ver el Señor.